Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debí cada cual Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debí cada cual Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debí cada cual Si es así, comprende que sí, cada cual tiene su bimbi Si, si, hipocita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debí cada cual Si es así, comprende que sí, cada cual tiene su bimbi Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong, que se sepa Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Oye, tengo mi bim-bim-bim, también tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Y vancito goza la rumba cuando repite el tambor Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Que se sepa bim-bim y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bong-bong Yo nací con mi bong-bong Yo nací con mi bong-bong